Varios dirigentes políticos analizaron hoy la elección de los nuevos miembros que integrarán la Junta Central Electoral. Nuestro compañero Leito Mejía trabajó la historia y nos tiene los detalles. Adelante Leito. En el programa con los políticos que se transmite por este canal, la dirigente del PRMG Anilda Vázquez catalogó como una burla al país la forma como el Congreso eligió estos nuevos miembros del Tribunal Electoral. La verdad es que ni siquiera en estos momentos se tuvo en cuenta lo que decían las iglesias, lo que expresaban el empresariado, lo que dijeron las fuerzas vivas de la sociedad, lo que el pueblo está reclamando, una Junta Central Electoral y Parcial. Lo que tenemos delante es el peligro de la institucionalidad de nuestro país, es la fragilidad de una democracia que no está garantizada con árbitros que ya están de hecho contaminados. Mientras que la dirigente política, Guadalupe Valdés, dijo que esa Junta se eligió sin tomar en cuenta la propia institucionalidad del organismo electoral. Esperamos que la Junta Central Electoral, que ha sido designada hoy por el Senado de la República, pueda realmente avanzar, hacer avanzar al país en procesos de institucionalidad, sobre todo a nivel electoral, que cumpla la ley y que cumpla la regla como tienen que hacerlo todos. De su lado, el dirigente del PRSC, Monchi Pérez, dijo que de nuevo brilló la falta de ideas políticas y el interés colectivo. Nueva vez toma estrellato los juicios de valor, las detractaciones personales, la agenda politiquera. Y eso en nada beneficia al sistema democrático, en nada beneficia nuestro sistema electoral y en nada beneficia a nuestra población. Con respecto a la conformación, yo coincido con Doña Guadalupe de que se le da un cambio, tal vez drástico, a la misma. Julio César Castaños Guzmán presidirá por segunda vez la Junta Central Electoral luego de que esta noche el Senado de la República le escogiera a unanimidad en esa función. Los senadores seleccionaron también a Roberto Saladín, Carmen Inver Brugal, Rosario Graciano y Henry Mejía, Oviedo como miembros de la Junta. Mientras que los suplentes son José Miguel Minier, José Lino Martínez, Luis Rafael García, Rafael Evangelista y Juan Bautista Cueva. Leiton Mejía, NCDN.